Vamos a conectar ahora con César Fernández de la Fuerza del Pueblo, pero que en este caso está a cargo de la parte protocolar por parte de la familia para este evento. César, ¿cómo estás? Estamos en vivo en CDN. Hola, buen día, ¿cómo están ustedes? Un placer saludarlos. El placer. En este lamentable momento, pero bueno, esto es lo que todavía nos ha puesto y estamos, vamos a decir que muy satisfechos con la respuesta del pueblo dominicano y del mundo ante la partida, esta partida de Don Johnny Ventura, partida física, porque su alma, su espíritu y su música siempre estará con nosotros por el resto de nuestras vidas. ¿Cuál es la agenda que se ha dispuesto? ¿Cuáles son los protocolos precisos que están llevando a cabo para este día? Mira, como ustedes vieron, desde el día del fallecimiento hemos estado, hicimos una reunión, la familia y todos los colaboradores determinamos que esto tenía que ser un funeral al nivel de Don Johnny, por eso ha sido de tres días. El día de ayer fue todo un éxito, vamos a decir, en lo que ocurrió en el Partido Fuerza del Pueblo, un homenaje bellísimo se le hizo a Don Johnny. Todos sus miembros prácticamente de su dirección central y política acudieron, le llevaron flores, poemas, cantos. El ritmo de Willy Tambora también se le recibió y se le despidió. Luego el Congreso Nacional, que yo ni fue diputado, pero su grandeza, vamos a decir, conquistó también que el presidente del Senado y muchos senadores le rindirán tributos. ¿Cargaran su férretro? ¿Cargaran su férretro? ¿Varios presidentes y expresidentes del Senado? Sí, correctamente, correctamente. Y finalmente en la alcaldía del distrito, también un gran homenaje, la alcaldesa Carolina Mejía, muy emotiva, todos los regidores, todos los funcionarios del gobierno pasados, alcaldes también estuvieron. En el día de hoy vamos a la parte que Johnny siempre soñó. Me decía su hijo Andy que siempre él soñaba con despedirse con su pueblo, al que él le cantó durante más de 50 años. Ese era su delirio. Y así estamos cumpliendo todo lo que hemos tenido que ver con este funeral, que en el día de hoy, ya a partir de las 9 de la mañana, será expuesto en el Palacio de los Deportes, Virgilio Traveso Soto, conocemos como la media naranja. Ahí la buena amiga de Lina Tactú está haciendo un gran trabajo en colaboración con artistas nacionales e internacionales que desfilarán por ahí cantando, ejercitando y despidiendo a Don Johnny. Todo el público está bienvenido y le solicitamos a los dominicanos y dominicanas que vayan a despedirse de su gran ídolo, de su ícono del merengue. Y como dijo el New York Times ayer, que para nosotros es de mucho orgullo, el Elvis Presley del merengue. Conotar a Don Johnny con una figura así, como el señor Presley también nos prestigia. Y todo el mundo podrá ir, pasar, verá Don Johnny el ferto, estará expuesto, estará abierto, podrán verlo por última vez con su traje muy elegante, como siempre estaba. Podrán decirle algunas palabras y seguir desfilando y podrán quedarse en el estadio. Una pregunta. Los protocolos de COVID podrán quedarse en el estadio viendo todo lo que acontecerá. En ese sentido, César, queremos saber cuáles son exactamente los protocolos COVID que se van a estar tomando en esta producción. Lo primero es que la entrada será mediante una fila que guarda el distanciamiento de dos metros entre todas las personas que estén en la fila. La entrada del estadio aceptará salud pública a dispuesto de un equipo de médicos, de inspectores que estará tomando la temperatura y dándole mascarilla a aquellos que la tengan deteriorada o no tengan mascarilla. También higienizando las manos con alcohol. Aquellas personas que presenten síntomas de temperatura alta, que podrían ser COVID, no les será permitido el acceso al Palacio de los Deportes. Una vez dentro, toda la fila se mantendrá ese rigor, una vez dentro, cuando la gente se vaya a sentar en las gradas, se estarán intercalados dos asientos entre una persona y otra persona. Es decir, no se puede mentirá. Y en el tabloncillo hay 80 asientos dispuestos para personalidades y figuras que también están colocados a dos metros de distancia entre uno y otro. Es decir, que también ahí se está resguardando el tema del COVID. Este evento está previsto a transmitirse en vivo a partir de las 10 de la mañana hasta el cierre, cerca del mediodía, 12 del mediodía. Tenemos prevista la visita del señor Presidente de la República alrededor de las 11 de la mañana y otras personalidades que estarán ahí. A eso de la 1 de la tarde estaremos saliendo un gran recorrido con el pueblo completo a Villajuana, donde Don Johnny nació, en la calle Tunti Cáceres, ahí haremos un recorrido que está publicado por diferentes calles de Villajuana, donde Don Johnny pasó su primera etapa de la juventud. Y luego partiremos todos juntos al Campo Santo Cristo Redentor, donde tendremos otro pequeño acto con música, como él siempre lo cantó, él quiso que se despidiera con música. Tendremos güira y tambora que no pueden faltar, pero habrá saxofones, habrá otros cantantes amigos que han querido también regalarle su talento y su arte en el último adiós de Don Johnny. Y aquí, ahí la familia obviamente dará un mensaje y tendremos el panejírico a cargo del doctor Leonel Fernández. César, vamos a retornar al Palacio de los Deportes, vamos a la media naranja. Hablaste de un evento que está preparando y ya tiene montado Adilenia Taktuk, donde desfilarán varios artistas de la talla nacional e internacional a rendirle tributo a nuestro queridísimo Johnny Ventura. Dentro de estos artistas, no sé si me equivoco, pero me dio la impresión de escuchar que posiblemente, si tuviera, si las fuerzas no le traicionan, quizás su hijo Yandy podría intervenir y cantar algún tema. De hecho, la banda de planta, como tú señalas, Félix, de manera muy certera, la banda de planta que estará es la que acompañó a Don Johnny en los últimos días, que es la banda de Andy. Y ojalá Dios le dé fuerza a Andy para que pueda cantarle a su padre en este último adiós. Y está así contemplado. Por ahí, por ejemplo, una canción inédita que grabó Manny Cruz con Don Johnny, que nadie la ha escuchado, solamente ellos. Esperemos también que Dios le dé fortaleza a Manny, que ha sido tocado muy fuerte con esta pérdida, que también la va a interpretar. Gilberto Santa Rosa está en el país, también esperemos que cante Bonnie Cepeda, Jeffrey. Bueno, la clase artística dominicana completa estará ahí. César, te digo esto de las fuerzas, Samir, porque comentaba fuera de cámara con mi compañero Samir Saba que Andy, sé que este dolor ha embargado a toda la familia de cerca, pero Andy, dos o tres veces, yo creo que se ha quebrado de una manera que nos ha contagiado incluso a nosotros mismos. Ha sentido, no más que todos, pero lo hemos visto muy, muy transido de dolor. Se ha mostrado el apego que tenía con Don Johnny. ¿Sabe qué ocurre y nos ha ocurrido a nosotros? Hay momentos que no lo creemos. Hay momentos que entendemos que es como un sueño. Yo mismo que estuve el día de su deceso planificando cosas con él. Estamos planificando actividades que íbamos a hacer ya a partir de la semana que viene en el partido. Y todavía yo que quizás el afán de esta responsabilidad que nos han asignado, como que no caigo en cuenta que es cierto que se nos fue Don Johnny. Y eso ocurre con la familia. El propio Andy hay veces como que está, lo ve que está aquí, pero de repente se le da cuenta que ya que realmente su papá se va y lo abraza. Abraza a su padre y le habla. La verdad que es... César, no sé si te acuerdas, días previos a este haciago momento, en una fiesta, Samir, creo que, no sé si fue en Santiago, Don Johnny creo que colapsó en determinado momento y mientras la orquesta seguía, se podía ver a lo lejos a Andy asistir a su padre, que incluso tuvo que sentarlo por espacio de unos minutos. Ese colapso, ¿a qué se debió? Aunque ya se ha dicho por las redes, pero si pudiera retrotraerlo, César, para los amigos que no tienen conocimiento. Fue una actividad en Santiago, donde ellos estaban amenizando, y me cuenta el propio Andy que había un calor terrible, llovió, y parece que al subir el vapor, producto de la lluvia, sofocó un poco a Don Johnny. Lo sentaron, lo llevaron al camarino, se, vamos a decir, se recompuso, y me cuenta Andy que el siguiente César lo cantó y lo bailó como de costumbre, como él tenía acostumbrado de manera intensa y activa, y no hubo ningún problema. Ese evento no se conecta, no se conecta con los... No, a pesar de eso, inmediatamente después de eso... Fue el médico. Le hicieron una serie de estudios, que incluyó inclusive hasta un monitoreo de presión por 24 horas, con un jolte. Estudios cardíacos y todo, y todo salió bien. Todo salió bien. El médico que... Uno de los médicos de la Unión Médica, cuando le envían los estudios, dice, porque no hay razón para que tuviese un accidente cardiovascular, o sea, no presenta ningún síntoma posible para una situación como esta. De hecho, la fortaleza del infarto es como si hubiese sido un corazón de una persona de 40 años de edad, no de 80. Sí. Lo normal es que una persona de esta edad, cuando infarta, toma tres días, va sintiendo síntomas, va... ¿Por qué el corazón no tiene tanta fortaleza? Pero la fortaleza que tenía el corazón de Don Johnny fue precisamente lo que terminó con su vida de inmediato, o sea, no hubo chance de hacer nada. Lo del tema del 911, que se llamó y no respondió a tiempo, ¿tú puedes certificar esto? ¿Qué otras situaciones o complicaciones impidieron que Don Johnny llegara a tiempo a la clínica, o si esto fue irremediablemente una decisión fatal del destino? Sí, ciertamente, ciertamente, el 911, no podemos decir que no llegó a tiempo, yo te diría que llegó en el tiempo que puede llegar, que fueron unos nueve minutos y algo, que no, no... O sea, no estamos hablando de que es una locura en el tiempo. Sencillamente, el destino estaba previsto así, y trataron de llegar a la clínica, pero ya cuando llegó a la clínica, realmente ya no había nada que hacer. Bueno, César, gracias por toda la información que nos ha suministrado. Estaremos atentos a todo lo que pase alrededor de las honras fúnebres que se están preparando el día de hoy para despedir por todo lo alto a don Johnny. Saludos a doña Magda. Gracias, gracias a ustedes, y de verdad, exhortamos a todos los dominicanos que nos acompañen, que acompañen a don Johnny hoy, que de verdad se lo merece su... El presidente Fernández, reitera que el presidente Fernández de igual manera irá, ¿verdad? Claro, va a estar. Recordemos que hoy es el novenario de la madre del presidente, tiene una misa en la catedral primada de América, inmediatamente termina esa misa, él se integra. ¿A qué hora es la misa? ¿La misa a qué hora? A las 12 del mediodía, de 12 a 1, inmediatamente a la 1, él se integra al Palacio de los Deportes, y acompañará a don Johnny, por supuesto, en Villajuana, donde ambos son oriundos. César, muy agradecido, muy agradecido César Fernández, miembro y encargado de protocolo de la familia Aventura. Así es, gracias César. Otro abrazo para ti.